¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! a estudiar escribir pero era más decidioso como conoció abuelita ramona por medio de papá pues y por qué se quedan y así a ella que la hacía a usted que la apreciara no se portaba bien conmigo en qué manera me defendía de las cosas de manejar que no me dejaban salir lo que me dañaba y la que vaya conmigo así a dar la vuelta le decía no te dejes de Víctor le decía a ver que le decía que me aportara yo una otra bien que no me dejara que no me dejara de ti de Víctor en qué manera pues que él no me tenía que mandar que no tenía que hacer la casa y esa era la mamá de él que se acuerda de abuelito Agustín abuelito Agustín también se portaba bien con usted él casi no se metía en nada no era muy aparte pues yo iba con los botes a caminar a hacer el jardín a hacer otras cosas él no me andaba ocupado con sus cosas no, no no se metía cuando le hablabas no era tan ajareño y cuando le hablabas para que fuera a la tienda esperarte que ayú venga vaya que dame el puente a traerme que que me trajeran llegado y que te decía él pues no yo me la compraba no pero que te decía ya 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 ha venido el otro Chilpayate que se acuerda del día que iban a ser Irma mucho gusto ¿qué dices cuando nació? peludita bien peludita pero que dijiste parece que Changita Wonky Vero bueno y luego cuando nació Lupita Mari no no sé ¿qué se acuerda de ese día? que ese es tú que no se iba a lograr que se quedaba muy chiquita que se pensaba que se iba a morir que no se iba a lograr ¿y luego? pues no sé ¿pero qué hacías tú cuando cuando estabas en la cama peludita lloraba no y aparte que nomás la estaba checando como pues que la estapaba y se estaba respirando ¿cómo la hacías? y le ponía así y le llamaba el dedo así ahora se estaba respirando y en eso en eso ¿qué pasó? le venía una hemorragia ¿a mamá? ¿a día? ¿te guardas? no le venía una hemorragia me estaba como enderezando para de tanto que estaba checando revisando si estaba respirando se vino una hemorragia y le llamaba se vaciaba esto es lo que me enderezaba y ahí me asusté y ya no hice eso y dice que cabía en una caja de zapatos de zapatos a ver dígame como la edad de comer la edad de pecho se venía la hemorragia porque me enderezaba mucho me sentaba estaba acostada y me volteaba y me sentaba a checarla a checarla y de tanto y de tanto en la madrugada y a esa hora voy a recorrer ¿y qué se acuerda de Rocío cuando nació Rocío? si pues también que además estaba llegando ya que de día y asustada y siempre estaba tanto de ustedes quedaban bebita este estaba siempre de ustedes o de ellas de la bebita que tenía del bebito a la bebita que tenía porque siempre pasaba algo porque yo era bien inquieta bien desesperada pero cuando firmó el teléfono cómo estaba Rocío cuántos venían Rocío cuántos meses tres meses se nos quedó el carro ¿dónde? en y luego qué pasó tenía que escuchar y los señores se bajaron quien iba en el carro cuando se descompuso se descompuso vieron que se atoró se atoró en la tierra en la arena a bañar estaba muy caliente ah sí parece que ya me estoy acordando estaba toda mojada tan capada así toda mojada todo el perrito estaba muy caliente estaba todo su lado perro mojada y puse a bañarla en la gasolinera y estaba en la retienda me decía la señora ¿por qué la baña? ¿por qué? digo porque si no se me va a morir porque ya se está deshidratando ya estaba muriendo estaba toda toda mojada todo así morada morada yo no me acuerdo de morada sudada pero a lo mejor así asoleada eso que me decía con el medio desmojado negro, negro el perrito así pero así bien pegado a la piel así remojado y ya de ahí entonces ya me duele en 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 las carreteras ya desde entonces ya no las bañé así que las bañaba el agua o las rebajabas pero en si agua en que trabajaba pues en el laborio decía que era cuando contaban las ramitas de de no más la banda se se sacaban la basura y sacaban pues más de la basura las ramas que iban en la banda que no eran beneficiosas que no eran saludables como hierba mala pero que era la fruta o la planta tomate ya no me acuerdo el primero el tomate y luego ya el vino la que le dicen a la correa grande que que es el y la uva pero en realidad pues yo creo que yo no la distinguía o ya se me olvidó porque ya me acuerdo ella trabajó en la pera y trabajó en el durazno ella ella este estaba una banda así y estaban ellas así y luego estaban las maquinarias pasando y en la en la pera ella agarraban las peras y tenían que poner como cuatro o seis peras pero de volada agarrarlas y ponerlas en unas copas la maquinaria la maquina donde donde estaba ella con las personas era como seis seis peras que me agarraban y ponía aquí y lo yo ya pero de volada que me quedaría porque la maquina de volada la iba y la ponía la ponía ahí donde donde yo ensartaba y luego empezaba a pelar la pera y ya que la pelaba él la aventaba para otro lado y luego ellos tenían que agarrar otra vez que hay que trabajar rápido con sus manos y el durano también el durano bueno el durano nada más este el durano acaso era como pura semilla era pura o sea nomás checar que no fuera basura donde pasaba el durano ya pelado y todo bueno ese estaba ya ya grandecito ese estaba grandecito quien se acuerda de cuando nació Victor Victor Junior sabía que venía un boy o no sabía como un niño no no sabía que si iba a ser niño o no no lo sabía y luego cuando ya nació pues cuando ya nació yo a mí me dijeron me salió el doctor y dijo quien es el señor Victor González y yo dijo cuantos cuantos niños tienen pues tengo tres y que son pues son tres mujeres o si y pues sabes que me trajeron no pues mujeres porque yo decía que tenían los mismos síntomas de los de las mismas niñas niñas y hasta le había puesto Maribel yo sí cuando nace le vamos a poner Maribel porque va a ser niña ¿verdad? sí ¿te acuerdas de eso o no? de eso sí me acuerdo pero se acuerda y y luego me hizo el doctor y bueno pues es que ahora este niño después cuando ahí empecé de ahí llevó a al mercer porque ahí en la instalación no tenían incubadora no tenían para tener luz no tenían ni si odiatría sí ándale se lo llevaron estaba un frío pero o deñarlo ¿verdad? sí nací en enero estaba un frío bruto y a mamá la dejaron en ese hospital y a 20 se lo llevaron para el hospital y se quedó solito mi hijo y yo yo y yo lo quería ver y no me dejan mover pues levantarme tenía que llevarlo en el cuadro ¿qué por eso se sabe en tu que quedarse ahí me quedé y te lo tenía que llevar en la en la me era bonita de portátil porque se la movían así como carrito en un carro yo no te vi que había sido cesárea y todos no todos no todos no no yo estoy hablando que todos bien peludito bien así con el pelito pegado bien seducito bien gordito chiquito grasoso 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 se le mira el pelo negro negro pero parado parado así bien chulo amigo que está y esta todavía ¿ya se canso? ¿eh? ¿ya se canso? ya me canso ok bueno ya no me digas ya ya no me digas ya que se me acorde cuando me vuelve a preguntar voy a hacer mi olvido a ver si no cambia la historia no me digas no me digas ok